Hoy si salimos los dos, aunque esté contra el reloj Ya no hay nada que nos pare, nos llama a la habitación Ven, déjame ver, antes de suponer lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré, que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana dale, pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Llegale al party que donde se formó el desorden Sé que tú eres buena, ya la veré Honda Que nada te importe lo que me comporte Si no estás lista es mejor que la misión a volte Que esto lo empezamos el fin de semana Y terminamos el lunes por la mañana De aquí tú no te vas con la mente sana No te me vistes santa si tú eres mala Llegale al party que donde se formó el desorden Sé que tú eres buena, ya la veré Honda Que nada te importe, que nada te importe, no te me comporte Si no estás lista es mejor que la misión a volte Que se prenda el party Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Que no pare Hasta mañana dale, pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale Dale, que en la noche hable Solo dame un motivo Pa' amanecer contigo Con la música se inspira Y conmigo se motiva Me dijo que es legal ese humo que respira Te hago una pregunta ¿Cuál es tu estado? Carita china y te ha visto el colorado Hoy si salimos los dos Aunque estén contra el reloj Ya no hay nada que nos pare Nos llama la habitación Ven, déjame ver Antes de suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el party Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Que no pare Hasta mañana dale Dale, dale Pierde los modales Pierde los modales Con este ritmo y hasta abajo dale Pero que bien te sale J Balvin D-Y D-Y Somos los que controlan el negocio J Balvin, man Let go We ready, bro Balvin D-Y Estoy rompiendo el king Mosty ma J Balvin D-Y Energía T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.